muy buenas a todos y bienvenidos al canal llega la primavera y es el momento de decorar nuestros jardines o nuestras terrazas que mejor que hacer un estanque para peces o tortugas de forma casera y aunque parezca mentira Ikea nos puede ayudar hace mucho tiempo tuve una idea y es que con la caja sandla de poliuretano bastante resistente y de 130 litros así como un poquito de imaginación podemos hacer un estanque de enterrar como los que podemos encontrar por ejemplo en Leroy Merlin o tiendas similares pero por tan solo 17 euros en este vídeo os quiero mostrar el proyecto que realicé en el año 2006 ha llovido mucho desde entonces y es que bueno decidí hacer un agujero enterrar esta caja de poliuretano que es muy resistente y decorarlo un poquito alrededor con unas plantitas bueno con ladrillos etcétera no en el estanque se introdujeron cometas es decir peces de agua fría plantas naturales para que conservaran más o menos entre comillas limpia el agua ya que no disponía de filtro y se le puso una bomba de agua solar que no siempre funcionaba claro porque el día que no hacía sol efectivamente no funcionaba no disponía de batería y bueno también tiene un comedor automático y ese estanque que no sé si lo he dicho estuvo funcionando hasta el año 2012 cuando me decidí a hacer un nuevo estanque de unos 360 litros y en la actualidad lo sustituí por otro estanque casero de 540 litros espero que os sirva como idea el poder realizar de forma tan simple un estanque para vuestro jardín no terraza con una caja samba de Ikea esto no publicidad para Ikea yo a mí no me pagan nada de Ikea yo simplemente os quiero dar la idea para que veis que es muy sencillo hacer un estanque para principiantes aquí veis unas imágenes ya con bueno pues un año después aquí veis la bomba solar que por cierto le está dando el sol está funcionando ahí veis aunque no tiene demasiada fuerza y el agua está turbia pero aún así se ve un poquito a los peces es un acuario que no tiene para nada mantenimiento se llena con el agua de lluvia y los peces la verdad que comen comen lo del comedor automático por supuesto pero también algún insecto es lo bueno de tenerlo en el exterior las imágenes concretamente según ponéis es del año 2008 y es que este vídeo yo hace años que lo subí a youtube pero bueno luego se borró se eliminó y he querido volverlo a traer con un toque un poco más moderno para que ya digo para que toméis simplemente ideas y que veis que es muy sencillo realizar vuestro propio estanque próximamente he decidido que voy a subir otro vídeo en el cual voy a dar las pautas y ver un poquito cómo construir el estanque que tengo actualmente el de 540 litros también de forma casera la calidad de las imágenes también sirven para demostrar la poca calidad que había en aquel momento con las cámaras de los teléfonos móviles del año 2006 fijaros entre el 2006 y el 2012 bueno cerramos una etapa la del año 2006 al 2012 aquí tienes el vídeo para la posteridad y atentos al canal porque próximamente podéis ver la construcción del estanque casero de 530 litros si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de los nuevos vídeos que subo al canal no 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 ¡Gracias!